Música Mem Domínguez del Instituto de Investigación del Cáncer de Oslo, Noruega Es investigadora, máster en ciencias Correcto, ahorita está poniendo el video, está poniendo su presentación, por favor Fuerte aplauso, por favor Buenos días, ante todo agradezco la invitación cordial del doctor Modesto Montoya Voy a presentarles el día de hoy una presentación, una vista preliminar sobre la genómica del cáncer Trabajo en el Hospital Universitario de Oslo, en el Departamento de Biología Tumoral Durante los últimos años sabemos muy bien y también ustedes por las noticias que la incidencia de cáncer ha aumentado En muchos países, aquí en esta presentación, ustedes pueden ver el aumento de la incidencia de cáncer Y los cánceres más comunes en América Latina Para este lado tenemos los cánceres en América Latina y en Caribe Y para este lado la incidencia de cáncer en Europa La barra azul muestra la incidencia y la barra roja muestra la mortalidad Podemos ver que los cánceres más comunes en América Latina, según el reporte del año 2012 Del Instituto Francés de Investigación en Cáncer Muestra que los cánceres más comunes en América Latina son el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón ¿Cuál es lo interesante de este slide? Es que al comparar el perfil de cáncer, incidencia y mortalidad entre los países de América Latina y Europa Vemos que el perfil en los países de América Latina, la mortalidad en rojo es mayor que en los países de Europa ¿Y esto a qué se puede deber? Según un foro mundial económico hace dos años, tres años, en el año 2016 Ellos describieron que nosotros en América Latina tenemos cinco desafíos en el cuidado de salud en nuestros países Primero, sabemos todos ustedes que hay una limitación en el acceso a los servicios de salud Tenemos nuestros países, no solamente Perú, sino nuestros países vecinos Estamos pasando una transición epidemiológica a enfermedades crónicas no comunicables Entre ellos está el cáncer, la diabetes Tenemos una falta de capacitación y distribución de los recursos humanos en el área de salud Tenemos, ustedes muy bien saben, disparidad en el sector salud Y también falta de financiamiento en este sentido Una de las medidas que nosotros podemos prevenir la alta incidencia y mortalidad de cáncer en nuestros países Es la implementación de los sistemas de prevención o tamizaje Aquí es una vista del mapa a nivel mundial He puesto como ejemplo en cáncer colorectal, que es el tercer cáncer más frecuente en nuestros países Si ustedes ven, ¿cuáles son los países aquí a nivel de América del Sur que ya tienen implementado Dentro del sector salud, dentro de sus medidas preventivas El sistema de prevención o tamizaje para cáncer colorectal En verde es lo que ya tiene basados, se llaman programas Que es accesible para toda la población en general Solamente Brasil está iniciando este programa Plomo significa que no existe un programa de prevención Y aquí nos encontramos Perú y varios países vecinos Muy diferente el perfil aquí con Europa del Norte Y con la mayoría de los países aquí de Europa también del Sur ¿Cuál es el programa de prevención, por ejemplo, para cáncer colorectal? Una medida preventiva es la llamada que ustedes saben, la colonoscopía Un estudio realizado este año hizo un costo, una comparación de costo-beneficio De la implementación de la colonoscopía como medida de prevención Realmente la colonoscopía previene la formación o el desarrollo de cáncer colorectal Este estudio publicado en una revista muy prestigiosa en el área de gastroenterología Comparó y aquí podemos ver acá solamente costos y beneficios Y vio que realizando colonoscopía a personas a partir de los 55 años de edad Nosotros vamos a ahorrar más que gastar Y cuando la colonoscopía se hace un poquito a una edad más avanzada Para la población en general, no la población en riesgo Población en riesgo es cuando ya existen antecedentes familiares O ya presentan síntomas En la institución o el estado sería, salvaría, ahorraría más dinero Entonces, este estudio ha demostrado que es importante La implementación de medidas preventivas Como la colonoscopía para el cáncer colorectal Las siguientes presentaciones me voy a basar específicamente en cáncer colorectal Y con unos ejemplos en cáncer de mama Esta es un slide de presentación de la etiología del cáncer ¿Cuál es? ¿Cómo se distribuye el cáncer? Esta pizza representa la mayoría de cáncer Ya sea mama, colon, esto aplica a todos los cánceres Son del tipo esporádico Más o menos el 70% ¿Qué quiere decir? Que se desarrolla a una edad avanzada Y el factor externo Los factores externos influyen a este desarrollo de cáncer esporádico Un 10 a un 30% es el tipo familiar o hereditario Que aquí ustedes pueden observar Esporádico cuando es Cuando, por ejemplo, hay un único caso en la familia El cáncer se desarrolla a una edad avanzada Este es un árbol genealógico Y aquí en amarillo los colores representan la presencia de cáncer Aquí un cáncer de mama a una edad de 60, 70 años Es un caso único en la familia Entonces vemos que no hay antecedentes familiares Y esto encaja dentro del tipo esporádico ¿Cuál es la diferencia entre el hereditario y familiar? Que son los otros dos tipos de cáncer Hereditario, vemos, este es un árbol genealógico Primera generación, segunda generación y tercera generación Que cada generación presenta cáncer de, por ejemplo Puede ser de mama a una edad temprana Ya vemos acá, mientras que el esporádico era a partir de unos 60 años En el cáncer hereditario Vemos el desarrollo de cáncer a una edad de 40 años La mamá, la hija 35 años Y la nieta 23 años Este es un perfil típico de cáncer hereditario Múltiplo tipo de cáncer Y puede ser herencia vertical El cáncer familiar, ¿cuál es? También ustedes ven que son diferentes colores Cada color representa un tipo de cáncer Puede ser acá que la mamá ha tenido un cáncer de pulmón A los 70 años Acá puede ser que el hijo un cáncer de vejiga No necesariamente el mismo tipo de cáncer En el cáncer hereditario es cuando tienen el mismo tipo Ya sea mama, ya sea colon Pero acá en el familiar, justamente lo nombre lo dice Que se presenta en varios miembros de la familia Y la presencia, son afectados con diferentes tipos de cáncer ¿Cuál es lo interesante en este tipo? Que la edad no es ni muy tardía ni muy temprana Entonces puede ser a los 70 Pero la próxima generación ya va presentando a una edad un poco más temprana 55 años Y la tercera generación unos 52 años Estos son los tres tipos más comunes de cáncer Mi presentación voy a enfocar en cáncer hereditario y familiar ¿Por qué voy a enfocarlos? Porque estos tipos de cáncer hereditario y familiar Son tipos de neoplasias que se pueden prevenir Si nosotros realizamos medidas preventivas Nosotros podemos evitar el desarrollo de cáncer Porque yo ya sé ya que la segunda generación o la tercera generación va a desarrollar cáncer Entonces yo puedo prevenir eso con los estudios genéticos Este es un ejemplo de un cáncer de una familia que colaboramos en Chile Y por lo tanto ya existen a nivel mundial, a nivel de América del Sur Pautas de vigilancia especializadas ¿Qué nos ha permitido la tecnología? Especialmente en la parte ahora genética Y ahora estamos en la parte genómica ¿Por qué decimos que hay una transición de la parte genética? Porque hasta ahora se viene haciendo en países menos desarrollados Se analiza a nivel de genes Por ejemplo, los más conocidos asociados a cáncer de mama es BRCA1, BRCA2 Nosotros durante los últimos 30 años analizamos a partir de un gen específico Ahora con el desarrollo, el advenimiento de las nuevas tecnologías Ya no analizamos un gen Sino analizamos un grupo de genes de más de 30, 40 Que lo llaman los famosos paneles, paneles de genes Y o si no, ya analizamos el genoma entero Costo-beneficio, ahora es más rentable realizar el análisis genético De más de 30, 40 genes o de todo el genoma entero Los costos han disminuido durante los últimos años Este es un ejemplo en cáncer de mama El cáncer de mama hereditario se debe a la presencia de alteraciones genéticas Llamadas mutaciones a nivel de dos genes Los famosos BRCA1, BRCA2 Todos nacemos acá, este es en la población normal Todos tenemos estos genes, BRCA1, BRCA2 Pero cuando existe una mutación, una alteración a nivel del ADN Que lo vamos a analizar con estos exámenes genéticos Aquí el 45% de las mujeres desarrollarían un cáncer de mama y ovario Y eso lo podemos saber con esos exámenes genéticos Y si existe una mutación en otro gen, que es el BRCA1 El riesgo es más del 50% de desarrollar cáncer de mama Esta es una información que nos sirve para prevenir el cáncer En este caso, cáncer de mama Este es un ejemplo en cáncer colorectal hereditario Este es un síndrome, el famoso síndrome de Lynch ¿Por qué síndrome? Porque dentro de la familia Que tiene estas alteraciones genéticas Ya no en BRCA1, BRCA2 Sino en otros genes Estos son los genes de reparo de DNA ¿Por qué síndrome? Porque como les presenté en el slide anterior Hay la presencia no solamente de cáncer colorectal Sino de cáncer de endometrio Cáncer gástrico Entonces hay múltiples neoplasias en esta familia Y es un cáncer hereditario Hemos visto que el cáncer de endometrio En este síndrome de Lynch Es muy frecuente Uno de cada 30 cáncer de endometrio Es síndrome de Lynch Es hereditario Y en cáncer colorectal Hemos visto que uno de cada 279 individuos Tiene una mutación o alteración genética En estos genes asociados a cáncer colorectal hereditario Este estudio lo hicimos el año pasado Con familias de América del Sur Perú está representado aquí Y aquí hemos Nuestro trabajo publicado el año pasado Hemos podido hacer el perfil De los individuos con cáncer colorectal hereditario O síndrome de Lynch en América Latina Este perfil porque es importante Cada barra representa un gen Y las alteraciones genéticas que tienen en cada gen ¿Por qué es más importante? ¿Qué me provee esta información? ¿Por qué es más importante esta barra azul en México-Perú? Porque los individuos de Perú De acuerdo a este estudio De acuerdo a este número Tienen más mutación en el gen MLH1 Entonces para estudios genéticos En vez de analizar Todos los genes Yo puedo deducir que la población de Perú Yo empezaría el análisis genético solamente con un gen Esa es la importancia de los estudios Hace cuatro años hemos iniciado una base mundial de datos prospectivos En síndrome de Lynch Este es nuestro trabajo Y hemos descrito que individuos que tienen mutaciones en estos genes Tienen más del 50% de desarrollo de cáncer colorectal Pero también tienen más del 20% de desarrollar cáncer gastrointestinal O cáncer del tracto urinario Como les digo Es un síndrome multineoplásico Este es el último trabajo que hemos realizado con el grupo Es una base de datos a nivel mundial Donde hemos podido describir 6.350 individuos De 18 países a nivel mundial Infelizmente aún Perú no participa de estos estudios Porque necesitamos datos genéticos Para participar de estos estudios Pero cuál es la relevancia de estos estudios científicos Que hemos podido describir Que las alteraciones genéticas es de acuerdo al gen Al género y al riesgo Y hemos también descrito que hay una buena sobrevida de los pacientes Más del 80% Este trabajo también ha permitido Que un grupo del Reino Unido de Manchester Basado en los resultados científicos que hemos presentado Y que hemos descrito que uno de cada 30 cáncer de endometrio Es hereditario Se ha podido establecer medidas de prevención Para cáncer hereditario Y está también nuestra página web Que pueden visitar de acuerdo Y pueden calcular el riesgo cumulativo De acuerdo al género Al gen del trabajo Y siguiendo Para terminar la última parte Sobre las iniciativas que estamos realizando Porque esos son trabajos que venimos realizando en Europa Pero sabemos que nuestra realidad en América Latina es diferente Para poder implementar todos esos estudios Tenemos que conocer nuestra población Esta es la incidencia de cáncer en América del Sur En azul está lo que es la incidencia Y en naranja la mortalidad Como se espera los países con mayor incidencia en cáncer de color rectal Es Argentina, Brasil, Uruguay Influye bastante el tipo de dieta ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para implementar estos estudios genéticos? No solamente en Perú Ese es un trabajo que realizamos con América Latina Vemos que el sistema de salud Generalmente es diferente en cada país Y lo que cubre el sistema de salud es diferente No cubre estos estudios genéticos Por lo tanto, implementar estos trabajos genéticos Es un gran desafío para todos nosotros En este sentido, desarrollamos el grupo latinoamericano De estudios de tumores hereditarios Inicialmente fueron cuatro líderes de América Latina Uruguay, Argentina, Chile y Brasil Hace unos años hemos incorporado Bueno, hace unos años soy coordinadora de estos estudios latinoamericanos Cuyo objetivo justamente es describir estos estudios genéticos Apoyar a la implementación Que haya una igualdad de estos estudios genéticos A nivel de América Latina Gracias a esos trabajos que venimos realizando hace más de 10 años Tenemos un espacio en la base mundial de cáncer colorrectal hereditario Sobre América Latina Hemos publicado más de 20 publicaciones Hemos recibido especialmente Las felicitaciones de Henry Lynch Que es el nombre que se debió a él También hacemos difusión sobre estos trabajos genéticos En la prensa No solamente para un público académico Sino también para toda la población Para poder prevenir Que sí se puede prevenir estos tipos de cáncer hereditario Y familiar con estos estudios genéticos Y también desarrollamos a nivel científico Colaboraciones con Europa Con América Latina Porque en la última aplicación Que mandamos para la Unión Europea Con cuatro centros participantes Si realizamos todos esos estudios científicos De acá a 20 años Podemos salvar más de 317 mil vidas Y en nuestra última encuesta A nivel de América Latina Este es un trabajo que hemos Ha sido recientemente publicado Hace unas semanas Hemos podido ver que De los nueve países Que hemos hecho esta encuesta 12 de ellos Y acá están No sé si se puede ver 12 de ellos Realizan esos estudios genéticos Los países acá Solamente tres centros de Perú Han participado Pero hay otros países Como por ejemplo Bolivia Paraguay Ecuador Que no realizan estudios genéticos Y es un gran desafío Poder implementar en ellos Porque realizando estos estudios genéticos Nosotros podemos prevenir El desarrollo Porque es más del 50% De probabilidad De desarrollar Ya sea cáncer de mama Hereditario O cáncer colorectal Asimismo también Participamos de estudios Genéticos A nivel de Europa En microbioma Y finalmente Quisiera terminar Mostrando la experiencia Que estamos realizando acá En Perú Específicamente Justamente Ya que No hay Hay una también Diferencias En América Latina Perú Estamos un poco más atrasados Si nos comparamos Con Chile Con Argentina O con Uruguay En caso A los estudios genéticos Ha sido una iniciativa De realizar Este trabajo Ya que nosotros Aún Estamos En Perú Estamos Esta es la evolución Del cuidado del paciente Actualmente Y creo que En nuestros países Realizamos esto Todos los pacientes Son tratados Con enfermedades similares Son tratados Con el mismo medicamento ¿No? Pero sabemos Que no todos Responden Igual Al mismo medicamento Que es lo que Actualmente Y gracias a estas Tecnologías De la genómica Nos ha permitido Implementar Nos ha permitido Hacer La llamada Medicina personalizada Que yo sé Que este individuo Es diferente A este individuo Yo sé Que genéticamente En su constitución Nosotros no somos Iguales Y el medicamento Al individuo A No va a tener El mismo efecto Del individuo B Entonces Ya estamos Hablando De diagnosticar Enfermedades A partir Del nivel Molecular ¿Cuál es el nivel Molecular? El ADN Las mutaciones Que les he explicado En los slides Anterior ¿Cuál es el futuro? Que cada individuo Sea tratado De acuerdo A su constitución Genética En este sentido Se ha desarrollado Estamos desarrollando Este proyecto Con la Universidad Católica Los Ángeles En Chimbote Hemos propuesto Estamos haciendo Un estudio De la incidencia De cáncer Más frecuentes En la región De Ancash Primero En Chimbote Los hospitales Más frecuentes Este es un informe Del hospital La Caleta Uno de los tres Más importantes De Chimbote Y cuál es lo interesante Que hemos visto Que el 68% De los cánceres Detectados En el hospital Más de la mitad Se han diagnosticado A una edad temprana ¿A qué llamamos Edad temprana? Edad de diagnóstico Temprana ¿A qué edad Se le ha diagnosticado El cáncer? A una edad temprana Llamamos 55 años Y esto ¿Qué significa? De acuerdo A los slides Anterior Si es una edad Temprana De cáncer Entonces puede ser Que sea Hereditario O familiar Y estos tipos De cáncer Se pueden prevenir Porque la persona Ya nace Con esa alteración Y con una simple Muestra de ADN Que estamos desarrollando A estos pacientes Le vamos a tomar Una muestra De ADN Vamos a analizar Su ADN Con estos Paneles genéticos Esto es en colaboración Con la Universidad de Oslo Vamos a interpretar El resultado Y le vamos a proveer De esta manera Si este estudio Está Se desarrolla Satisfactoriamente Podemos decir Que en Chimbote Vamos a pasar De la evolución Del cuidado Del paciente Del pasado Al futuro Positivamente Si todo sale Bien Siguiente Y de esta manera También Vamos a hacer En este estudio Que estamos haciendo Estamos integrando La parte de la ómica Ya que estamos analizando La genómica La parte A nivel de ADN Estamos integrando En la parte Clínica Del cuidado Del paciente Asimismo También Estos trabajos Y acá en Perú Van a implementar Nuevas líneas De investigación Ya que vamos A desarrollar La bioinformática Porque estamos analizando El ADN El genoma Del ADN La bioinformática Es importante Asesoría genética Y lo más importante Es que se trabaja Es un trabajo Multidisciplinar Necesitamos Profesionales De diferentes Backgrounds Para tanto El médico Tanto el enfermero Tanto el cirujano Para poder interpretar Y para dar Un resultado ¿Para qué? Para el beneficio Del paciente Y de toda su familia Bueno Y quisiera terminar Mi presentación Agradeciendo E invitando A participar Del Congreso Latinoamericano De Genética Que tenemos Nuestro grupo Latinoamericano Vamos a tener Una reunión Donde vamos A establecer Un consenso En América Latina Sobre el cuidado De pacientes Con cáncer Colorectal Hereditario Más bien Cualquier inquietud Ese es mi email Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Por acá